Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a la dirección la oportunidad que nos da de exponernos de trabajo y al público que asiste el tiempo que nos dedica. Yo soy Alejandro Robador y bueno, vamos a exponer el proyecto de investigación de cartografía geológica a escala 95.000 de la comunidad autónoma de Cantabria. En primer lugar, como jefe del proyecto y principal motor del mismo, voy a hacer una exposición de las dimensiones del proyecto, sus principales objetivos y resultados y avanzaré algunas conclusiones de carácter general sobre el proyecto. Con posterioridad, Jesús García Sen nos explicará algunos detalles de los resultados científicos obtenidos en la realización de la cartografía 1.25.000, de cartografía geológica. Y finalmente, Paco Nozal nos mostrará algunas de las conclusiones obtenidas en la realización de la cartografía geomorfológica y de potencia de activos y de su problemática. Muy bien, este proyecto está cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y se enmarca dentro de un convenio de colaboración que se firmó entre la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el IGME para la realización de la cartografía geológica y geomorfológica, que se firmó el 26 de diciembre de 2006. Este convenio, en principio, estaba encuadrado dentro de la Administración cántabra, dentro de la Dirección General del Territorio y Urbanismo, con la idea de ser una guía para la planificación territorial, y posteriormente cambió, debido a una reordenación de la Administración cántabra, a la Dirección General de Protección Civil, con lo que cambió ligeramente la orientación del proyecto hacia ser una orientación hacia la posibilidad del riesgo geológico. La aportación económica del Gobierno de Cantabria es muy importante, en torno al millón y medio de euros, de los cuales 1.280.000 euros se integraron en los presupuestos del capítulo 6 del IGME en estos años. La fecha de finalización del proyecto será el 30 de abril del próximo año, 2012. Muy bien, el principal objetivo de este proyecto es la realización de una cartografía a escala de 95.000 por hojas de todo el territorio de Comercio Autónomo de Cantabria, que incluye un mapa geológico, un mapa geomorfológico y un mapa de procesos activos, que se representarán sobre la nueva base de topográfica Tf-89, lo que se representa, mejor dicho, que será oficial en España en los próximos años. Y, asimismo, este proyecto contempla la digitalización completa en ARGIS de estos tres mapas, que se integran en una geodatabase, lo cual es una tarjeta vigente, no solo por el volumen de información que supone, sino además porque la normativa de realización, de organización de la información de alguno de estos mapas, concretamente el mapa de procesos activos, todavía no estaba totalmente desarrollada al comienzo de este programa. Aquí vemos una distribución de la cuadrícula de hojas 25.000 sobre la superficie de Cantabria. Son más de 60 hojas, pero debido a que la extensión de algunas de ellas es reducida, se han agrupado, lo cual nos da un total de 58 hojas, 1.25.000, que a razón de tres mapas por hoja, mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa de procesos, forman un volumen total de 174 mapas. El segundo objetivo de mayor interés para el Instituto es aprovechar esta nueva cartografía 25.000 para realizar la cartografía 5.000, magna, de tercera serie, de 10 hojas que se representan aquí en amarillo, que son hojas que tienen una gran parte de su territorio dentro de la comunidad autónoma y se contribuye de esta manera al programa de actualización y finalización de la cartografía sistemática del Estado. Estas hojas son hojas que se realizaron en la primera etapa del magna, entre los años 1975 y 1980. Algunas de ellas fueron incluso hojas piloto. Y en aquellos tiempos la cartografía geológica estaba muy orientada hacia la biostatigrafía, bueno, completamente a este sector. Se tendía a diferenciar más que nada unidades de tiempo, más que unidades litroestatigráficas, sobre todo en aquellas series que eran azóicas. Por otra parte, también se han hecho grandes avances en el continente geológico de esta región con posterioridad, sobre todo investigadores de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Oviedo. Y además, estas hojas que se realizaron entonces no incluían ni cartografía geomorfológica, ni mapa de procesos activos, así como la que la información del subsuelo se consideraba poco importante, aspectos que luego revisten en gran importancia en las hojas 50.000 magna de tercera serie. Todas estas razones justifican sobradamente la realización de estas nuevas cartografías. Tratándose de un proyecto tan complejo, con tanta generación de información y en un plazo tan reducido, nos ha obligado a emprender un sistema de realización mixto, una parte realizada por contratos con empresas privadas y otra parte de realización directa por el instituto mediante personal funcionario y contratados por proyecto. Aquí vemos una distribución de las áreas que se realizan mediante contratos con empresas y las áreas que se realizan directamente por el instituto. Necesariamente, el equipo de trabajo es muy numeroso y dentro de las empresas que se presentaron a los sucesivos concursos de cartografía, únicamente dos han demostrado la capacidad técnica para la realización de la cartografía, como son INIPSA y CGS, que han dedicado una media de seis geólogos de campo a las labores de cartografía y diversos técnicos de GIS, a veces mediante empresas subcontratadas. Y por parte del INME, esta es la relación total del personal que ha trabajado y trabaja actualmente en el proyecto. Esta lista era mucho más corta en los inicios del proyecto, pero ha ido aumentando a medida que el proyecto lo iba necesitando. Y en ellas se incluye no solamente aquellos geólogos de campo que realizan la cartografía geológica y geomofológica, sino también los técnicos de GIS que contribuyen a digitalizar las hojas, a organizar las geodatabases y presentar toda la información en el formato final. Aquí vemos unos ejemplos de los mapas geológicos 1,25 metros rodeados en el marco del presente proyecto, que tiene un diseño muy parecido a la hermana, también una imagen del mapa geomorfológico de la misma hoja, de San Vicente de la Barquera. Y quiero destacar que la realización de un mapa geológico, y por supuesto otra realización de un mapa geomorfológico, no solamente una tarea de investigación en sí misma, sino que además es una herramienta para el desarrollo de investigaciones futuras, como en este caso nosotros mismos, a partir de la cartografía, pero también otras personas que dispongan de la información contenida en los mapas. Y aquí vemos una imagen también de la hoja de San Vicente de la Barquera, del mapa de procesos activos, que ha tenido algunas modificaciones respecto al diseño del magna, como nos explicará después, para conocer. Por supuesto, estas hojas van acompañadas de la correspondiente memoria, en la que se recogen todos aquellos datos de interés y descripciones detalladas de todas las unidades. Muy bien, quería, antes de dar paso a mi compañero Jesús García Sén, hacer unas conclusiones generales sobre la utilidad de este tipo de proyectos, que se supone para el IGME. En primer lugar, me querría resaltar que este tipo de proyectos contribuyen a consolidar la posición del IGME como organismo nacional de referencia en el ámbito de las ciencias de la tierra, puesto que desde el momento en que una administración o otra administración se dirige al IGME con una demanda de este tipo, estamos reforzando este carácter de liderazgo. Por otro lado, estos proyectos representan una oportunidad para obtener apoyo financiero, para la realización de nuestras series católogas propias de IGME, como la serie Magna. Y, por otra parte, estos proyectos son una excelente oportunidad para la formación de técnicos e investigadores mediante el trabajo directo en la realización de la catografía, puesto que para un geólogo no hay mejor escuela que el campo, sobre todo cuando se realizan labores de catografía, lo que lo obliga a enfrentarse a problemas muy diversos y resolverlos. Y toda la formación que se acumula en el desarrollo de este trabajo de catografía, que no solamente es de carácter regional, resulta de una gran utilidad para reforzar el cimiento del IGME como institución. Y ahora, pues, paso la palabra a Jesús, que nos explicará un poco sobre los aspectos con los que vamos a hacer. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, soy Jesús García Senz y he colaborado en la realización del mapa geológico de Cantabria en algunas zonas concretas. Bien, este título, sobre todo este subtítulo, más con una bonita imagen, es un poco para resaltar que el mapa geológico es algo más que una justa posición de colores, que realmente tiene una serie de componentes que tiene que reflejar la distribución de las formaciones rocosas y también tiene una simbología, por ejemplo, la simbología estructural, que tiene que reflejar también, o tenemos que tratar de entender cómo esta simbología se va a prolongar en el subsuelo. Por ejemplo, los cabalamentos pueden entroncarse en el subsuelo, pueden tener unas terminaciones laterales y también tenemos que imaginar cómo estos elementos estructurales pueden extenderse también hacia el aire, realmente, como eran antes de quedar aerosonados. Esta es la idea que tenemos que obtener de la lectura e interpretación de un mapa geológico. Bueno, por otra parte, el mapa geológico de la comunidad autónoma de Cantabria, puesto este mismo nombre en unas coordenadas un poco más científicas, sería que realmente hemos realizado la cartografía de un sector importante de un cinturón de pliegues y cabalgamientos. Esta es la cordillera cantábrica, que se considera como la prolongación de la cordillera de los Pirineos. Bien, unas cuantas palabras acerca de la cordillera cantábrica sobre este mapa de Pulgar y colaboradores. El área que hemos cartografiado, vemos que su anchura es la parte emergida de la cordillera, pero la cordillera también se prolonga en el mar continental cantábrico y la parte que hemos cartografiado de la anchura es como similar, realmente, a la que está bajo el mar. Eso indica que tenemos un buen conocimiento de una parte de la cordillera que se puede extrapolar también a estos modelos, a lo que hay cubierto por el agua y, bien, realmente el área tiene un gran interés económico debido a que hay una procesión de hidrocarburos importante y también yacimientos minerales. Hablando un poco sobre la geología regional de la cordillera cantábrica, bien, vemos que la parte emergida se considera como un domo, es un área elevada estructuralmente, un domo de inversión en el área más occidental, que sería ya en Asturias. Este domo sería formado por reactivación de los calentros variscos a alturas tan grandes como en la cordillera de los Pirineos de Europa y más hacia el este, en la parte que hemos cartografiado ya en Cantabria. Vemos que es por la inversión de las cuencas mesozoicas. Como todo, zona de inversión está franqueada por cuentas sedimentarias de edad posterior con los sedimentos que diríamos sin contractivos. En este caso, lo que fue el margen pasivo, el margen atlántico pasivo, el margen cantábrico, en este momento es una cuenca de Antepaís en la cual, a partir del final del Eoceno y también del Orioceno, estaría relleno por sedimentos turbidíticos y al sur, la cuenca de Antepaís del Duero, sería rellenada por sedimentos continentales. Y ahora voy a algunas aportaciones concretas, unos ejemplos concretos de cómo el proyecto de cartografía ha ayudado a entender problemas bastante clave de la evolución de la cordillera cantábrica. Bien, el primero sería la reactivación de fallas variscas, cabalgamitos variscos principalmente, en el sistema extensivo del petáceo inferior, que estaría ligado a la apertura del Golfo de Vizcaya. Nos centramos en esta área que está en el recuadro, que corresponde al mapa 25.000 de Puente Nansa. Aquí lo vemos ampliado en el mapa de síntesis 1.100.000 de la cordillera y vemos de que existen unos cabalgamitos aquí en este mapa mal definidos, pero que vemos con claridad cómo están fosilizados por el Bunz Asdeni, el Pérmico y el Bunz. Consecuencia, son cabalgamitos variscos. Bien, sin embargo, esta fábrica del basamento tiene que prolongarse necesariamente, tal vez con cambios, no lo sabemos, por debajo de las cuentas mesozoicas, de lo que es ya la cuenca cantábrica. Este sería ya el macizo asturiano. En la capturación 25.000, en este caso realizada por Óscar Merino, vemos que existe un imbricado de cabalgamitos variscos. Esos cabalgamitos están muy verticalizados. La base de la serie está al sur y vamos más recién hacia el norte. Vemos que el trazo de los cabalgamitos no varía especialmente con la topografía, que es una topografía importante en esta área, y es debido a que estos cabalgamitos están verticalizados o ligeramente invertidos. Bien, si ahora ponemos estos mismos cabalgamitos en un mapa estructural de toda la zona costera, que está al norte, los cabalgamitos están situados en el rúquido del puntero, aquí, estos cabalgamitos que he enseñado anteriormente, aquí terminan porque están fosilizados por el Bunsasdein, aquí no están reactivados en extensión, sino que vemos que el patrón de fallas extensivas en este bloque costero de Santander tiene una orientación muy similar a estos cabalgamitos. Estas fallas, como vemos, en esta reconstrucción de la profundidad del basamento, vemos los hoyos que están rellenos de las cuencas RIF, realmente, rellenos procedimientos del petráfico inferior. Debido a que los cabalgamitos están verticalizados, podemos pensar, no lo sabemos, de que se prolongarían más o menos de forma rectilínea debajo de la cuenca Cantábrica. Y en consecuencia vemos que quedan realmente alineados con estas fallas extensivas. Esto también nos puede dar claves para entender algunos modos genéticos, como puede ser el yacimiento de Redocin, que estaría aquí en la prolongación de estos cabalgamitos, que está claramente en relación con las fallas extensivas y que el origen del plomo es un origen de polisotopía realmente de la corteza superior. Otro ejemplo, y es un cambio dramático que ocurre de estilo estructural entre lo que se ha llamado el naceo asturiano y la cuenca vasco-cantábrica. Aquí vemos un poco cómo es este... Perdón, me doy el puntero. Este cambio. Vemos una serie de pliegues asociados a cabalgamientos, orientaciones celeste, una falla transversa y un estilo estructural totalmente diferente. En este caso, el estilo estructural es que la cobertera está deformada solidariamente con el basamento, en pliegues de propagación de falla. Aquí vemos no solo orientaciones diferentes de los ejes de los pliegues, aparición del kuiper, cabalgamientos de doble de emergencia, este cabalgamiento convergencia hacia el noroeste y también hacia el norte, cabalgamientos convergencia sur. En la capturacía que hemos realizado, bien, vemos estos elementos estructurales con mucho más detalle, no vamos a entrar ahora en los detalles, aquí vemos el cabalgamiento que contaba dirigido hacia el noroeste, el comento de comillas, claramente con un conjunto, un implicado de rampas oblicuas, los pliegues del naceo asturiano, y para entenderlo mejor, en este esquema estructural, vemos los pliegues del naceo asturiano, vemos que el cabalgamiento de comillas se entronca en una falla de desgarre, que a su vez se entronca con una falla extensiva en este oeste, observamos los diapilos de kuiper, y realmente hay un importante cambio estructural. ¿Por qué ocurre esto? Bien, realmente coincide con la aparición de las cuencas cretásticas. El naceo asturiano sería la zona de plataforma de esas cuencas, con un tráfico inferior muy delgado. Aquí ya tenemos espesores más importantes y con las fallas extensivas que hemos comentado previamente. Vamos a ver un par de secciones de cortes geológicos para entender un poco más cómo ha ocurrido este cambio. Este cambio de estilo estructural, este es el corte más occidental por el maceo asturiano, vemos unos cabalgamientos, algunos variscos no reactivados, otros cabalgamientos reactivados como cabalgamientos alpinos, están claramente cortando a la serie mesozoica y terciaria. Vemos un imbiticado de cabalgamientos similar al que he enseñado antes que había cartografiado Oscar Merino, pero en este caso está reactivado. Y ya cuando entramos en la cuenca cantábrica occidental, el estilo estructural es muy diferente. Observamos los sedimentos ya sin rift, estos sedimentos sin rift están plegados, los cabalgamientos ya pasan a ser tendidos debido a que entran en el nivel de despliegue en el Kuiper y vemos como el rift tiende a ser destruido realmente lateralmente, en este caso hacia el noreste y hacia el norte, en un modelo que podemos entender un poco en una reconstrucción, en un esquema de reconstrucción tridimensional. Vemos los cabalgamientos variscos, una falla de transferencia que podemos entender como una falla de basamento que compartimenta estos pliegues que afectan al varisco. De forma que varios cabalgamientos y pliegues aquí pueden ser, pueden corresponder cada vez a uno único de basamento en este lado y la cobertura mesoceica el desplazamiento de este cabalgamiento termina contra las fallas extensivas frontales de forma que el grave mesoceico tiende a ser destruido en este caso lateralmente y no lo diría al cabalgamiento de comillas. Es interesante ver que el cabalgamiento parece que surge de la nada. Realmente termina en esta falla extensiva. Bien, el modelo que hemos contado del cabalgamiento de comillas y de esta área podemos, tal vez, no lo sabemos con certeza, extenderlo a lo que ocurre uno de los enigmas del cabalgamiento de la cordillera es un sondeo de petróleo, el sondeo bajo uno, en un área aparentemente sencilla estructuralmente en superficie perforó varias repeticiones de la serie mesozoica. Aquí vemos la línea sísmica 4P, este oeste, el sondeo bajo uno, por aquí está el sondeo del hiermo, en un área que, como vemos, tiene unos cruzamentos suaves en los elementos del albiense. Bien, el sondeo y la línea sísmica revelan la existencia de un cabalgamiento importante, pero el sondeo, además, revela que es parte de un sistema de duplicaciones que, al menos, existen tres duplicaciones. Estos cabalgamientos no llegan a florar en superficie. Entonces, vemos un poco cómo podemos entender la geología de superficie en relación con lo que está ocurriendo en el subsuelo. Este esquema publicado también por Pedro Cámara representa mejor las duplicaciones del basamento. Estas L, las puedo señalar, aquí, sería el Kuiper. Realmente, los cabalgamientos están en rellano a nivel del Kuiper. Todas se entroncan en un cabalgamiento superior. Este es el cabalgamiento inferior, como he visto, en la línea sísmica. Bien, corresponde a un sistema de duplex. No sabemos exactamente bien. Este es un modelo general de duplex. Es aplicable, pero no es del todo. Ahora, cómo, si en superficie no observamos estas repeticiones, cómo podemos trazar realmente, tener una idea de cómo va ese sistema, cómo está orientado, etcétera. Bien, bueno, la unidad más superior en la rampa frontal vemos que estructuralmente, por fuerza, ya que esto es un apilamiento de unidades, tiene que descender estructuralmente, luego tenemos que contar segmentos más recientes en este lado y, a su vez, pues podemos observar este sinclinal frontal que se forma delante de la rampa principal. Bueno, en la cartografía geológica, efectivamente, vemos aquí todo el albiense, aquí vemos como ya hay sedimentos del turoniense hasta incluso el mastopiense y tal vez el paloceno, no, bueno, esto depende un poco de la interpretación, vemos este sinclinal frontal que hemos comentado y tal vez podemos trazar aproximadamente la línea de entronque entre el caballero inferior del sistema y el caballero superior del sistema de duplex. Conclusión, vemos un poco que sin ver realmente el subsuelo podemos trazar un poco cuál sería el patrón de estos duplex y vemos que corresponde a unas rampas oblicuas, tal vez muy similares al caballero de comillas, solo que aquí el caballero queda enterrado, tal vez vamos a aplicar un esquema y un concepto conceptual similar al caballero de comillas, esto hay que matizarlo un poco más. Y por último, el último ejemplo es ya en la zona centro oriental de la cordillera, la zona de ramales, donde ocurre otro cambio importante de estilo estructural a lo largo de la dirección de plegamento de la cordillera. El primero ocurría aquí y es que otro vemos como esta sierra central de la cordillera, la sierra de Cahuérliga, Eiriclina, realmente, vemos como aparecen estos sedimentos, esta orientación con esa flexión y una nueva cuenca de hectáfego inferior mucho más importante, esta cuenca ya va a conectar con el anticlinorio de Bilbao, que es donde están los máximos espesores de la cordillera, también hay volcánicos ya debido a la extensión del rift y vamos a ver un poco los detalles de esta serie de mapas. Bien, perdón, tiré un momento atrás. En la continuación de este alto de la sierra de Cahuérliga existe una barrera recifal en esta cuenca que es conocida como la barrera recifal de ramales. Aquí vemos un detalle, realmente un margen recifal de plataforma que va polarando hacia una cuenca sedimentaria, pero en vez de estar abierta hacia el mar cantábrico, esta cuenca, aquí vemos la polaración, el paso del segmento de talud, súper espectacular, pasando a turbiditas y oristolitos, en vez de estar el talud hacia el norte, hacia el Golfo de Vizcaya, es un talud que se desarrolla digamos paradójicamente entre comillas hacia el sur. Para entenderlo un poco más, usando, hemos cartografiado todo un gran flanco monocrinal donde están contenidos todos estos sedimentos de talud de cuenca, aquí lo vemos en el corte geológico, el corte del mapa lo hemos prolongado ya en profundidad, para eso vamos pensando siempre en hacer las miras transectas en un mapa y en otro para tener cortes a lo largo de la cordillera, ya con esta vista, este es el margen de la Cifal en el corte, este es el paso al segmento de talud, el margen está basculado a su vez, tectónicamente, realmente, por inversión en este eje que tenía la Sierra de Cuerna debajo, y bien, interpretamos con el mapa geológico que los bloques preextensivos del Jurásico están basculados, cortados por fallas y a su vez truncados, tenemos una serie de cuencas del Purbet y Veal en estos Gravens y todo el conjunto está basculado hacia el sur, como he dicho, y hay un apriente de posicionar porque hay olistolitos, hay toda una cuenta sedimentaria. Esto va bajando, va bajando, va bajando, hasta donde bajará, aquí ya está a cerca de 5.000 metros, ¿qué ocurre hacia el sur? En este momento, como la investigación no se para exactamente en Cantabria, enseguida ves el mapa geológico, enseguida miras de que este es el corte que estamos haciendo, ahora vamos a ver en la frontera con Burgos y hay una serie de diapiros, muy importante, los diapiros característicos de la planta cantábrica, el diapiro de Villasana de Mena, el diapiro de Rosío, este es el corte geológico, las unidades que hemos cartografiado de Talud están aquí, ya en la cartografía, en este caso el geode, para representar un área más extensa, vemos como todos estos sedimentos se van condensando, se van condensando, lo vamos siguiendo, al tiempo que van cambiando de facies, nuevas formaciones aparecen a facies más someras, o sea, en dirección hacia los diapiros hay una condensación de los sedimentos y hay un paso a facies más someras. Para investigar estas mismas relaciones que se observan en el mapa geológico, también se pueden ver en una línea sísmica, la TR-37, la hemos convertido a profundidad y aquí puesto el corte a la primera escala, la línea ya está convertida, la formación balmasera que es como la Utrillas pero en facies del Taica muy potente como referencia aquí, vemos que vamos bajando, vamos bajando pero no va a bajar eternamente, hay un margen de cuenca, los sedimentos tienden de nuevo a condensarse como hemos visto en el mapa geológico, se condensan al tiempo que hay cambio de facies, aquí hay nuevas plataformas, estos son turbinitas, estas son otras plataformas ya equivalentes en parte a estas que hemos capturado en la barra de ramales. Y bien, es más interesante todavía, el sondeo Rivero 1 puesto al lado del diapiro de Rosío cortando un espesorio muy importante de Kuiper, vemos, esto es todo el centro de Talud, la formación balmasera como referencia y vemos como Kuiper ha sido realmente desplazada y ha migrado haciendo todo aquí una inflación de la sal en esta área y la migración nos ha dado una cuenca sedimentaria. Podemos pensar que esta cuenca sedimentaria se ha formado no solo por algún falla de extensidad de basamento sino por migración del Kuiper. Eso explica la elevadísima subsidencia en el albiense-fenomanense de esta cuenca que acumula espesores similares a 4 kilómetros. Bien, también existe un esquema de correlación importante de quien ha trabajado mucho la currera, García Mondejar, de la Universidad del País Vasco que muestra la gran complejidad en la hecha con columnas satiráficas también con cartografía de los cuerpos sedimentarios y este cambio en la barrera de ramales a frases profundas y luego nuevamente otras plataformas. Esto está a una escala muy aproximada etcétera con la línea sísmica y la cartografía que hemos realizado se puede colocar en una escala real y tener ya mucha más precisión y aplicación para petróleo etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. Gracias por todo. Y bueno, vamos a hablar ahora para comenzar. ¿Este también es cierto? Sí, sí. No veo ni todo. Hola, buenos días a todos. Soy Paco Nozal, soy responsable de cartografía geomorfológica del IGME y voy a contar un poco mi participación en este proyecto. La primera parte va a ser un poco de metodología y lo segundo voy a poner unos ejemplos prácticos de hojas y de problemas concretos en la zona que hemos trabajado. El título es cartografía geomorfológica el subtítulo Entendiendo el paisaje porque entiendo que la cartografía geomorfológica es una manera de entender lo que estamos viendo sobre todo en el campo. La cartografía geomorfológica como he dicho lo primero que hay que hacer para hacer una cartografía geomorfológica es leer el paisaje tanto con el mapa topográfico la foto aérea y por supuesto en el campo hay que identificar todas las formas que seamos capaces depósitos y relacionarlos con los procesos que han originado tanto actuales como pasados. Toda esa información hay que trasladarla con precisión y expresividad a una base topográfica y de allí a unos formatos de representación. La cartografía geomorfológica podemos decir que es una cartografía de autor igual que la cartografía geológica es un proceso muy subjetivo de la persona que lleva a cabo el campo y depende mucho del nivel de conocimientos específicos geomorfológicos en este caso para hacer una cartografía geomorfológica casi es mejor que sean unos conocimientos amplios más que especializados porque en el campo nos vamos a encontrar muchos procesos diferentes y si se está especializado en uno solo pues va a quedar un poco descubierto el resto de la cartografía y depende mucho también de la habilidad y destreza de representación de la persona que está dibujando el mapa quiere decir que es la actitud personal la actitud personal o sea es el estilo que va a tener ese mapa pues depende mucho igual que en la pintura desde un hiperrealismo hasta una pintura abstracta y normalmente una pintura abstracta no interesa tener ese estilo para hacer un mapa geomorfológico bueno ha sido un proyecto muy amplio y ha participado bastante gente aquí pongo algunas opiniones que son estrictamente personales de la experiencia que se ha sacado de este proyecto personal en las empresas colaboradoras en este caso CGSI y NIRSA personal propio dedicado a geomorfología pues la verdad es que es bastante escaso y normalmente se contrata especialistas autónomos o universidades y generalmente son usuarios ocasionales de la normativa que tenemos para hacer esos mapas en la realización directa por el INE se ha contado también con personal contratado normalmente son mesbecarios o contratados son formados personal formado en la casa conocedores y usuarios habituales de la normativa en este caso Verónica Cañas y Augusto Rodríguez que han trabajado desde la unidad de León luego además hay personal funcionario que somos usuales habituales de la normativa María Ángeles Perucha Ángeles y yo mismo para comenzar bueno la participación concreta del proyecto en mi caso ha sido he llevado dos subproyectos uno de ellos en la Sierra del Escudo Cavernica y los cursos medios de Saja y el otro más al sur Reynosa y Alto Ebro y a su vez pues estoy llevando estoy realizando personalmente la hoja de Camaleño que me forje de procesos activos y Mata porque era en un futuro próximo bueno 10 autores para 58 hojas y dos mapas la verdad es que es una tarea bastante bastante complicada y para poder llevar a cabo el procedimiento informático hemos contado hemos contado con una normativa porque si no esto sería la verdad un reino de taifas el procedimiento cartográfico puesto que son un montón de mapas y no solo se va esta normativa no solo se va a aplicar para el proyecto Cantabria sino que tiene vocación de ser una serie cartográfica con vocación de extenderse a todo el territorio nacional en realidad es un catálogo de símbolos y colores con idéntico formato y la aplicación de esa normativa de esa simbología lo que se consigue es la normalización de las distintas autorías suavizando los contrastes de esa manera esa cartografía de autor que puede tener contrastes muy distintos se uniformiza de tal manera que salga un producto bastante más homogéneo es un producto al final sostiene una calidad media aceptable alta y con señas de identidad propias del instituto que en realidad es el organismo de referencia para temas de cartografía esa es la normativa que se realizó se publicó en el año 2004 y tiene su antecedente directo en el modelo de hoja de 1991 que en realidad fue una normativa que se desarrolló para el Magna cuando la época de los proyectos de Enresa esa normativa no solo contempla el mapa geomorfológico sino también el mapa de procesos activos incluso un tercer mapa adoptativo que tiene la ventaja que se representa la manera de representarlo es por áreas con lo cual el tratamiento sí se favorece ampliamente lo que pasa es que no tiene una lectura directa de ese mapa por especialistas en cartografía geomorfológica el mapa geomorfológico tiene una componente morfogenética fundamental se diferencian en nuestra normativa 11 11 procesos geomorfológicos o 11 procesos capaces de producir formas y depósitos y a su vez ese mapa esos procesos van representados de dos maneras uno mediante formaciones superficiales que en el mapa figuran como áreas coloreadas y otro que son las formas relacionadas con todas esas morfogenesis que va como símbolos en este caso elementos y formas volcánicas está menos resaltado puesto que en Cantabrica no aparecen esas formas el mapa de procesos activos está basado directamente en el mapa geomorfológico reconoce también esos procesos morfogenéticos o que están relacionados con procesos activos la actividad sísmica viene en este caso en un esquema la actividad no tectónica en la parte central del mapa actividad volcánica no está representada en Cantabria movimientos de ladera erosión inundación procesos de alimentación etcétera y además se le añade un grado en una intensidad de color unos grados de actividad donde se valoran esos procesos es una manera de representar en cierto modo el grado de probabilidad de ocurrencia de ese proceso es casi como un mapa de peligrosidad pero nosotros en realidad no entramos a hacer una valoración ni del riesgo ni de la peligrosidad puesto que no es nuestra competencia y en esta casa hay un departamento o un área que se dedicaría a hacer mapas de riesgos para el mapa de Cantabria precisamente y a raíz de un cambio de adquisición del proyecto al pasar a una depender de protección civil pues se le pidió precisamente que tuvimos que modificar una normativa una petición que se atendió de tal manera que hay que añadir a ese mapa además una serie de recintos coloreados uno de ellos sería el de arriba es un recinto donde se agrupan procesos de ladera ellos decían que estaba muy bien pintar un deslizamiento pero querían saber dónde se iba a deslizar nosotros no somos adivinos constatamos dónde realmente ha habido un deslizamiento y de esta manera pues hacemos una especie de probabilidad donde pueda haber deslizamientos en base a pendiente orientación litología etcétera y también procesos relacionados con sustrato litológico como puede ser en este caso disolución y subsidencia tanto de sales como en el caso de cabezón que hay problemas de asentamientos por explotación de salmueras que producen asentamientos diferenciales en el terreno bastante importantes y procesos de disolución cástica que puede dar lugar a calapsos cásticos serían los dos procesos que hemos puesto especial atención para los mapas geomorfobóides de procesos activos son unos mapas extremadamente complicados sobre todo a la hora de digitalizarlos y para presentarlos en formato de edición o para visualizar en un SIG también se hizo una normativa para que veáis a la derecha sería un esquema de cómo hay que proceder para digitalizar un mapa geológico es un esquema bastante sencillo sin embargo para los mapas geomorfológicos ya el procedimiento de digitalización es extremadamente complicado para el mapa de procesos activos se simplifica un poco puesto que está basado en el mapa geomorfológico y gran parte de los archivos se pueden exportar bueno ahora vamos a pasar un poco para que veáis el procedimiento a partir de un archivo dibujado a mano por el autor se pasaría a una digitalización en el mapa esto sería un trozo de mapa donde hay unos deslizamientos esto sería un mapa geomorfológico y la sorpresa por ejemplo es cuando llegamos después de todas las revisiones esto sería un mapa ya cargado en Arquifo y resulta que toda la simbología sale al revés con lo cual los deslizamientos deslizan hacia arriba la incisión fluvial va hacia arriba en vez de abajo etcétera quiere decirse que hay que revisar y controlar no solo el mapa de autor hay que revisar lo que se digitaliza para edición y volver a revisar y hay que volver a revisar y a controlar lo que se digitaliza para Arquifo es un proceso hasta que el mapa es bastante complicado la verdad es una batalla que habría mucho que hablar sobre el tema puesto que los especialistas en informáticos evidentemente verifican que la información esté correctamente desde el punto de vista informático pero no o no tienen la formación suficiente en el caso de que no sean geólogos para entender la carga que tienen los símbolos de un mapa geomorfológico o bueno pues en realidad es un proceso muy sencillo es comparar dos dibujos si en un mapa hay una flecha que va en una dirección cuando se digitaliza hay que comprobar que esa flecha vaya en esa misma dirección porque no tiene el mismo significado si va en una o va en otra bueno ya vamos a entrar adentro de lo que es el proyecto propiamente dicho de Cantabria esto sería un esquema del mapa topográfico la zona cantábrica tiene tres concas hidrográficas la vertiente que va al mar cantábrico con los ríos Deba Nansa Saja Besaya Paz Mieda y Asol hay una parte también de la comunidad de Cantabria que vierte al Mediterráneo que corresponde a la cabecera del Egro y también hay una pequeña parte que vierte al Atlántico en este caso representado por el río Camesa afluente del Pisuerba y afluente del Ebro ya vemos que bueno la topografía es suave hacia la zona de la costa es una región natural una comarca natural que se llama La Marina y el resto se denomina la comarca de la montaña Santanderina o Cantabria Los desniveles van desde el cero a nivel de la costa hasta 2600 metros en la zona de Picos de Europa o sea hay unos desniveles muy importantes hay un relieve que luego hablaremos de él que es el escudo Caverniga que prácticamente divide la topografía de Cantabria en dos zonas la marina y la montaña como ya he dicho antes Los desniveles de esta zona intermedia de la montaña entre las zonas altas y la zona de la costa pues son desniveles entre 550 y 1700 metros la incisión fluvial es muy muy importante y desde el punto de vista orográfico los relieves más importantes corresponden a la zona de Picos de Europa Peñasabra Peñalabra y luego esta zona que es la cabecera del Miera que es el macizo de Hornija aquí vemos el relieve en un mapa isométrico se ve claramente como la marina es más o menos uniforme hemos hablado del relieve de la franja cabalgante es un término geológico no sé si muy acertado el escudo de Caverniga que saca Zócalo en esta parte marca un contraste muy nítido y luego todo el relieve como va subiendo hasta las cotas más altas no se ha dicho o no me ha dado tiempo a entender la explicación es un relieve igualmente alpino forma parte de la cordillera cantábrica del orógeno del orógeno pirinaico y el levantamiento de este relieve se formó desde el oceano hasta el mioceno inferior medio y desde ese tiempo pues ha estado sometida a procesos de erosión y de incisión muy fuerte además ha habido procesos de glacialismo superpuestos ya en tiempos muy recientes por lo menos los últimos registros conservados pues serían del plistoceno y la sección gurumiense bueno para hacer los mapajes morfológicos es muy importante también tener en cuenta el sustrato litológico puesto que hay litologías que controlan bien las formas y los procesos en este caso se han señalado con unos asteriscos unas estrellas grandes las litologías más destacables desde el punto de vista geomorfológico para el caso de picos de Europa hay unos niveles bueno de cuarcitas de la formación murcia que aparecen dentro de la depresión de la liébana y aparecen también niveles de calizas y sobre todo de conglomerados como son los conglomerados del curavacas y de la vierna que dan unos relieves estructurales importantes y por supuesto también litológicos hay algunas calizas como pueden ser las calizas de panda que dan también unas estructuras bastante reseñables y luego aparecen también algunos otros niveles calcáreos y fundamentalmente son calcáreos y luego por último tanto la caliza de montaña como de picos que dan los relieves más importantes precisamente de este sector y más representativos en el resto de la comunidad cantábrica son materiales de edad mesozoico y cenozoico y desde abajo arriba en la columna pues los más destacables son los materiales del bun que forman parte de la franja calgante esta de de caduérmina que ya hemos visto que da un control en el relieve muy importante y luego aparecen también en la base del jurásico aparecen calizas y carniolas que dan resalte niveles bajocienses que dan también un resalte importante en algunas zonas de aquí y también hay que destacar dentro de estas unidades detríticas la formación barcena mayor que ocupa superficialmente una gran superficie dentro de la comunidad son paquetes de arguiscas cuarcíticas y que por su posición estratigráfica morfológica en esta zona ocupan zonas altas y están apoyadas sobre materiales relativamente blandos de arcillas limolitas etc y se producen importantes deslizamientos en estos materiales luego por último pues también reseñar hay algunos niveles sobre todo de carbonatos y de carniolas y ya en el cenocerico de calcarenitas bien cementadas y de carizas pues que también dan resaltes y controlan la morfología de esta zona esto es un esquema sacado del 1 millón geomorfológico donde bueno pues a esta escala hay una serie de procesos de rasgos geomorfológicos el rasgo de esto sería el control estructural de la franja calagante del escudo de cavernia unas aquí están representados procesos de castificación tanto en Picos de Europa como en esta zona donde hay calizas están representadas las zonas donde más procesos de castificación se dan aparecen también reseñados los depósitos de origen glaciar y periglaciar de Picos de Europa la zona de Peñasabra Peñalabra y la zona de la cabecera del río Miera de Asón donde también hay aparatos glaciares a pesar de ser una zona baja también se desarrollaron en el centro vemos que simplemente se han diferenciado cumbres montañosas son cumbres en general redombradas que están subviviendo valles con laderas bastante empinadas laderas que llegan a estar pendientes de un 30% debido a la fuerte incisión de la refluvia voy a presentar un ejemplo de una hoja geomorfológica este sería el formato la hoja de valle donde aquí está representado un sustrato litológico simplificado tomado como referencia indudablemente las litologías del Magna hay una leyenda donde están representadas las formaciones superficiales y la descripción de ellas y aparece también aquí una simbología de tal manera que la simbología más los depósitos constituyen esta leyenda donde también tiene un cierto carácter cronológico y aquí vienen una serie de esquemas como que luego estos esquemas tienen su aplicación tanto en el mapa de procesos activos como en el mapa de unidades morfogenéticas en este caso también se añade un modelo digital del terreno para visualizar un poco como es la morfología y un mapa de pendientes y unos cortes pues morfológicos donde se ve están exageradas lo mismo que el modelo para poder estar un poco exagerada la topografía pero bueno da un orden de magnitud de la incisión bueno esto es un ejemplo también de un mapa de procesos activos donde están representadas los distintos procesos estas serían las áreas aquí ha habido un problema de asignación de recintos ligados con subsidencia en este caso o alocinesis en arcillas del Kuiper estos serían procesos asociados a laderas normalmente aquí a lo mejor los autores pues bueno han considerado que todas las laderas de estos valles eran susceptibles de haber deslizamientos aquí se se clasifican los deslizamientos en el mapa de procesos activos se clasifican en traslacionales rotacionales y según el tipo de material que esté afectando material rocoso material suelos o coluviones y se clasifican también en función del grado de incidencia que puedan tener ¿no? bueno uno de los de los rasgos más importantes que ya he hablado es los procesos de ladera en este caso nos hemos centrado sobre todo en deslizamientos y no en procesos como pueden ser CRIP de ladera etcétera ¿no? en este caso sería un deslizamiento en la normativa no los clasificamos como en otras normativas internacionales esto sería un deslizamiento pues más o menos tipo de degris flow afectando a derrubios esto sería un deslizamiento rotacional rocoso muy importante afecta a toda esta montaña luego lo veremos en más detalle aquí en este caso tendríamos dos tipos de deslizamiento un rotacional tipo degris porque lo que se produce es una avalancha de todo este material la aranisca es de Bárcena que hemos hablado en Bárcena Mayor y sin embargo aquí hay una cicatriz que se aprecia en el relieve pensamos que puede ser una extensión lateral de un deslizamiento de suelos y asociados a esa ladera pero de poca profundidad y ahora vamos a ver pues unos ejemplos prácticos en este caso el deslizamiento de Correpoco voy a poner estos ejemplos porque los he trabajado yo personalmente sería un deslizamiento rocoso rotacional múltiple este sería el pueblo de Correpoco este sería el río el río Saja y está afectando a un volumen muy importante de materiales pues ocupa una superficie de casi tres kilómetros cuadrados para que os hagáis una idea presté especial atención porque realmente es impresionante este deslizamiento y la adjudicación o la catalogación desde este deslizamiento pues no fue muy afortunado por 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 el geomorfólogo que trabajó en esta zona y bueno pues en una revisión de campo pensamos que se podía mejorar y durante unos días pues estuvimos trabajando en esa zona ya más en detalle esta sería la cartografía hecha con simplemente con la topografía y la foto área en el campo y este sería el esquema de ese deslizamiento partimos de una cicatriz importante que es esta ha deslizado en esta dirección a su vez este todo ese bloque tiene varias cicatrices no solo es un bloque sino que a su vez está roto y hay varios deslizamientos escalonados hacia en dirección sur hacia donde está el pueblo y este otro valle que hay aquí y hacia esta ladera como es la ladera de la Saja a su vez también hay múltiples deslizamientos de diverso tipo algunos ejemplos los he puesto antes vamos a verlo un poco en detalle esta sería la cicatriz de coronación de ese gran deslizamiento por encima hay otro pero es menos importante que sería este tiene zonas deprimidas con turberas etcétera y luego a su vez pues aquí tiene este escalonamiento de bloques visto desde arriba son estos rellanos lo que se había pintado inicialmente era como simplemente como bloques deslizados eran estos rellanos y se consideraba que era un deslizamiento que afectaba solo a suelos cuando lo más importante es que está afectando al macizo rocoso este deslizamiento no es no 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 se ha descubierto haciendo esta cartografía una vez haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva este deslizamiento ya se describió por un ingeniero de caminos Ángel García Ayagüe en el año 1987 porque se pensaba hacer una cerrada de presa hacer unos sondeos y yo no he encontrado ninguna figura en ese informe se hablaba de que la cicatriz de este deslizamiento rocoso del principal se había localizado bajo el cauce del río Saja a 50 metros de profundidad y en su pequeña descripción dice que es un deslizamiento rocoso que todavía está en proceso de acomodación esta sería la vista de la cicatriz que actualmente gran parte de ella está fosilizada por por gelifractos ahora vamos a ver la ladera del Saja este sería ya parte del bloque deslizado o uno de los bloques deslizados que a su vez desliza sobre el río Saja porque la pendiente es muy acentuada visto desde arriba lo que se aprecia en un primer plano son estas pedrizas de la pared libre que queda aquí expuesta y lo que vemos ahora en esta foto ya abajo es realmente el cauce del Saja visto desde abajo lo que se ve es que toda toda esa ladera que en esta foto no se ve está toda deslizada la pedriza estará aquí arriba todo esto está a su vez deslizado y a su vez tiene cicatrices de deslizamiento esto ha deslizado esto está deslizando etcétera 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 el otro ejemplo ya lo puse antes simplemente hay una corrección que se ha hecho es un pequeño pequeño murete que se ha puesto en ese deslizamiento tipo de bris bueno pues porque invade la carretera pero realmente el día que esa ladera se movilice pues no hay nada que hacer con esa corrección de ese apuesto voy a poner otro ejemplo la Molina Quintana de la Sierra Quintana es un deslizamiento también rocoso rotacional y planar múltiple también muy importante aparece aquí en esta zona catografiada inicialmente esto se había interpretado como pequeños circos glaciares es verdad que hay una hay una concurrencia de formas un nicho de inhibación puede parecerse a la cicatriz que deja un deslizamiento rocoso y en este caso como además la cicatriz estaba posilizada por gelifractos bueno pues llevó a una cierta confusión era una persona que había estado trabajando también en estas hojas en zonas donde había morfología glacial y llevado por el entusiasmo pues llevó la morfología glacial quizá a zonas que mirándolas con un poco más de detalle pues llegaban a otras conclusiones entre otras por ejemplo había una turbera importante que también se pensaba que estaba relacionada con el glaciarismo y realmente la turbera se desarrolla en el hueco que queda a techo del bloque deslizado estas son fotos tomadas en campo en este caso sería la depresión del bloque rocoso deslizado en esa pequeña depresión pues hay turberas y bueno ahora mismo hay junqueras una zona encharcada y aquí se ven los depósitos de gelifractos bueno en algunos casos pues da unos lóbulos porque probablemente se han movido por periglaciarismo y en algunos casos recuerdan incluso a morfologías de glaciares de roca que también eso indujo a error la otra parte que es el deslizamiento de este otro relieve visto en campo son estas cicatrices lo que ha hecho ha sido desplazarse todo el material hacia abajo mientras que en este caso se ha perdido hasta cierto punto la coherencia interna porque luego a su vez estos deslizamientos deslizan a favor de esta topografía hacia el pueblo de la Molina en este caso no hay ningún riesgo asociado a zonas de población está en medio de un paisaje de media montaña y consideramos que puede ser un deslizamiento traslacional puesto que en esa zona la estratificación de la serie sedimentaria como serían las unidades litológicas de Bárcena Mayor pues coinciden más o menos con el plano de deslizamiento por último voy a poner aquí unos ejemplos de la hoja de Camaleño que es la hoja que estoy actualmente realizando por ahora está todavía en fase de realización estos son monos que voy haciendo yo en el campo directamente al cartografiar con foto aérea y lo voy representando en el mapa topográfico esta sería la zona alta de Picos de Europa aquí estaría Peña Vieja para que os hagáis una idea de los que habéis ido por allí este es el anfiteatro de Fuente D que tiene una relación muy directa con la morfología glaciar pero lo que más llama la atención son estos dos deslizamientos tan importantes que he visto desde arriba a Fuente D lo que han hecho ha sido desplazar todo este material de la ladera los han deslizado hacia abajo han rellenado esta depresión de origen glaciar o fluvio glaciar que es precisamente donde sale la estación del teleférico en esta zona pues también bueno se han diferenciado esta es la canal del Iordes que se ve pues un abanico aluvial importante que además es bastante actual hace unos años hubo una arrollada importante y dio lugar a este otro pequeño conillo ahí torrencial y el resto serían bueno depósitos de talud talud de derrubios y conos de derrubios relacionados con canales de avalancha otra zona muy importante aunque en esta hoja tiene muy poca representación pero me tocó trabajar el borde y realmente cuando es delicado trabajar en las zonas de borde porque no ves lo que realmente pasa en la parte de arriba es un deslizamiento rocoso muy importante biográficamente se dice que es el deslizamiento rocoso más grande de la cordillera cantábrica yo creo que se han pasado un pelín pero bueno hay ejemplos también de deslizamientos rocosos grandes la parte de arriba de la hoja ya estaba hecha este es el aspecto de campo de este deslizamiento el pueblo de brez si entra en mi hoja y me tocaría la parte baja de este deslizamiento me tocaría esta zona de aquí este sería el frente de picos para que os hagáis una idea y toda esta montaña es la que se ha venido abajo probablemente desde aquí estos serían los restos del plano de deslizamiento de todo este relieve que se ha venido para abajo las dimensiones como veis son considerables y es un deslizamiento espectacular la hoja de arriba bueno está pintado desde mi punto de vista bueno es una cartografía de autor yo lo hubiera pintado de otra manera es verdad que en el instituto a pesar de que el proyecto va muy apretado pues dedicamos más tiempo a realizar la cartografía si no solo trabajas en fotoárea sino que echas un par de días de campo recorriendo esto pues te sale un esquema algo diferente al que está representado pero bueno ahí está representado el deslizamiento rocoso yo lo trabajé en detalle porque por aquí hay un itinerario geológico del parque y bueno pues trabajando en campo me encontré a unos excursionistas y me preguntaron si esto era un hoe yo les estuve explicando durante un rato que no que era un deslizamiento rocoso muy importante porque hay depresiones asociadas etcétera y bueno en un futuro quizá el parque esté interesado en poner unos carteles explicativos de esta morfología puesto que es bastante importante esto sería un pequeño corte que hice de este deslizamiento este sería es un esquema que he hecho rápidamente sobre el corte hay un gran bloque deslizado que a su vez ha deslizado en varios bloques más es un deslizamiento rocoso muy antiguo ahora mismo ocupa una divisoria de aguas entre un par de arroyos y con respecto al cauce del río de Eva son 550 metros de desnivel con lo cual nos está hablando de que cuando este bloque deslizó la topografía era muy diferente a la actual probablemente este bloque deslizó en tiempos del Wurf por unos depósitos de brechas cementadas que hay aquí que en la otra zona de glacialismo están posibilizadas por depósitos glaciares lo que pasa es que precisamente la incisión fluvial tan importante hace que este bloque que estos bloques de aquí a su vez estén deslizando otra vez de hecho hace unos años hubo que volar una gran roca que amenazaba pues el pueblo otra zona muy importante o una zona destacable dentro de esta hoja es la zona de Sebrango de los Llanos es un deslizamiento antiguo yo inicialmente lo había cartografiado así pero moviendo por el campo me dijo la señora que lo mirara con detalle y que habían estaban alarmados porque ese movimiento allí había se seguía moviendo el terreno la pregunté y me informó que en el marzo del 2005 después de una época de ideas importantes había habido un deslizamiento un gran ruido y a la mañana siguiente cuando se levantaron el pueblo está aquí esta sería la cicatriz antigua del deslizamiento y vieron que gran parte de los prados que están por encima del pueblo pues estaban cubiertos por una serie de debris este sería el pueblo es una pequeña aldea tiene ahora mismo hay tres casas arregladas y habitadas por gente mayor además esta sería la cicatriz del antiguo deslizamiento es un deslizamiento importante que llegó a cortar el río Deba y hace ni siquiera en épocas históricas porque el pueblo está asentado el pueblo que está de los llanos está asentado sobre el deslizamiento antiguo ese deslizamiento cortó las correntías del río Deba y provocó unos depósitos de acumulación fluvial muy importantes pero bueno el hecho importante y reseñable es que la cicatriz de ese deslizamiento como el relieve aquí está muy acentuado ha vuelto a funcionar y se está moviendo y ahora mismo se movió en el año 2005 llegó hasta aquí yo perdí un día perdí o gané un día recorriéndome todo esto en detalle porque bueno había que tranquilizar un poco a esta gente me informaron que el ungeo de la diputación había ido por allí y había ido a la prensa había hecho unas fotos hizo un informe preliminar que está en el ayuntamiento de Camaleño no lo he podido observar y bueno dijo que bueno que lo que había que hacer es que si aquello se ponía otra vez en marcha pues sería un zanjón un zanjón para intentar desviar toda la masa deslizada esta es actualmente la cicatriz tal como está yo creo que se ha movido porque hay varias es una cicatriz múltiple y moviendo por aquí los postes que habían puesto para proteger para que el ganado no cayera dentro algunos postes ahora mismo están en el aire quiere decir que después de haber alambrado sigue moviéndose el deslizamiento quiere decir que desde el año 2005 sigue moviéndose y la prueba de ello es que en esta zona hay gretas de tracción de que todo este material se está moviendo abajo yo no sé si les dará tiempo a tocar la campana para poder evacuar el puerto el pueblo y hacer ese zanjón para intentar desviar toda esa masa que hay arriba y nada más creo que con esto os he intentado enseñar algunos ejemplos de la importancia que tiene una cartografía geomorfológica y que hay de procesos activos en este caso en la comunidad de Cantabria muchas gracias a todos si tenéis alguna pregunta y hay tiempo pues podría contestar me he pasado un poquito disculpar si, 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 si bueno creo que Alejandro no ha entrado en esos temas pero él es el responsable de todo el proyecto creo que él te puede contestar mejor ¿y luego cómo se dispondría esa información? ¿es estudiado formato digital? esa información como ya he mencionado al principio la información también estaría realizada en este momento un 80% de las superficies de Cantabria que ya tenéis que realizar en la categoría de Cantabria y además algunas de las hojas que también van a que cubren la comunidad y lo que es esa información está ahora será disponible en tanto formato digital como formato papel en formato digital en ArtPis y en mapas compresos en bloques ¿va a quedar en formato digital? si, si totalmente totalmente digital en ArtPis los tres mapas que se realizan mapas ecológicos mapas ecológicos mapas ecológicos aquí los productos y se digitaliza completamente en ArtPis y se es mapas ecológicos mapas ecológicos hay 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 que todos los en ArtPis y otros en ArtPis o sea en este caso que para toda la nunca se ha hecho la geomorfo es muy en mapas que tanto la que es la 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 es eso y hay con lo que sea o sea el nada con el 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 hoy no no pero ojo también sí 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 no Si no hay ambiente que hoja, la información es totalmente importante, lo que no hay es una leyenda común. No hay leyenda común, no hay leyenda común, no hay leyenda común, no hay leyenda común. Es específica para que la norma, pero no se quiere que se pueda generar una leyenda común, una leyenda única, que se genera una norma continua, pero ya sería otro problema. ¿En la actualidad se necesitan elementos para cada uno? ¿En la actualidad se necesitan elementos para cada uno? Sí, sí. Sí, sí. Digamos que las personas se han robado en la caja 50.000 y después de la caja 50.000, y después de la caja 50.000, y después de la caja 50.000, y después de la caja 50.000. Bueno, hay una estructura de tapas, ¿no? Donde se dan 50 y después de la caja 50.000. ¿Y el tipo de institución va a tener? ¿A nivel de interno, estados, parque del ADE? En fin de diciembre, es un convenio de Cantarria, y el gobierno de Cantarria, pues, está usando esa información para su intervención. Sí, 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 sí. El territorio... Que no se sienta lo que está hablando. ...de la universidad. Ah. Bueno, se supone que pasará al centro de documentación y se podrá acceder, tanto desde dentro de la casa a través de Intranet, como... ...que la acceder a la casa sí que se va a acceder, o sea, personalmente el índice y mi compromiso. ... ... ... ... ... ... Claro. ... 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 ¿Dónde la pongo aquí? ¿Dónde se le da esto para Denise? ¿Dónde está? Este es el model 7 ¿Dónde se le da iniciar? Ah, aquí ya. Vale. Ah, esto es vuestra agua, ¿no? No puedo moverme, ¿no? Ah, ¿dónde puedo moverme, no? Esa es Paloma. ¿Eh? ¿Esta es de Canarias? ¿Cómo se llama? No, Paloma, no. Nieves. Nieves, claro, Nieves. ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal tú, Canarias? Muy bien, pues estoy esperando a que me lleves a eso del Banco Sahariano, ¿eh? En octubre nos vamos. ¿Te vienes? Yo te cojo la palabra, ¿verdad? Vale. ¿Empezamos? Sí, con el tiempo. Bueno, espero ser pronto y no se ha tomado la caña pronto. Bueno, vamos a hablar sobre la ampliación de la plataforma continental española. Es un proyecto que llevamos, coordinamos en el INME, no solo contribuimos, sino coordinamos. La voy a presentar yo, que soy Luis Somoza, que soy el coordinador del proyecto de ampliación de la plataforma, coordinador técnico, y me han ayudado bastante, bueno, en todo, Teresa, Ricardo León y Javier. Bueno, el proyecto es un proyecto que lleva, no solo llevamos el Instituto Escológico, sino que está coordinado por la parte jurídico-diplomática por el Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación tanto por la Comisión Internacional de Límites con Francia como la Asesoría Jurídica Internacional, que es el AJI, dentro del Asuntos Exteriores. ¿Puedo moverme, no? ¿Sí, no? ¿Me dejáis moverme? Si no, estar ahí parado. Bueno, entonces, por parte del Ministerio de Ciencia y Ciencias, hay dos organismos, principalmente, que son nosotros, el geológico y el oceanográfico, y por parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Bucos Oceanográficos, es una comisión dentro del Ministerio de Ciencia, y después el Ministerio de Defensa participa en el Instituto Hidrográfico de la Marina. Estos son los tres ministerios involucrados dentro del proyecto. Hacemos énfasis que coordinamos, el Instituto Geológico y Minero coordina la cuestión técnica. Bueno, la charla, sea rápida, es, uno, es interés en explicaros lo que es la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es la Constitución del Mar, que es donde nos basamos todos. La segunda son las reglas por las cuales ampliamos la plataforma. La tercera es el calendario que hemos propuesto en las zonas en España, una es el Cantábrico Atlántico, Galicia y al oeste de Islas Canarias, y después un poco explicaros la metodología que llevamos dentro del INME, recuperación de datos, tal, campañas y la elaboración y reacción. Y la última es cómo hacemos la presentación de las propuestas en Nueva York. Nosotros tenemos que presentar todo lo que recopilamos, lo tenemos que presentar ante una Comisión en Nueva York. Por lo cual, creo que es una propuesta técnica, pero también con matices jurídicos. O sea, que no es una propuesta técnica en el sentido, sino que lleva a legislación jurídica. Bueno, lo que más importa es deciros, porque siempre hay problemas de qué es la ZE, la plataforma continental... Bueno, lo que la Comisión de Derechos de Naciones Unidas es que estipula que es una Constitución, diferencia a lo que es como una comunidad, o lo que es una comunidad autónoma, o lo que es una provincia, pues diferencia tres zonas principalmente. Lo que es más territorial, diferencia tres zonas en función de la soberanía que se tiene. Cada país está perdiendo soberanía sobre... Primero tiene sobre el aire, sobre el agua, sobre su suelo, y a medida que se va alejando vamos perdiendo soberanía sobre el cielo, sobre el agua, y nos queda solo su suelo. O sea, tenemos tres factores principales. Aire, agua y fondo. Entonces, en el marco territorial tenemos soberanía, son las dos semillas. Los países tienen soberanía sobre el espacio aéreo, sobre el agua y sobre su suelo. Eso es más territorial. Se tiene soberanía entera. Por ejemplo, más un avión o lo que sea, esa es soberanía. La zona económica exclusiva, son hasta las 200 milias, se tiene soberanía sobre el agua y sobre el fondo y sobre su suelo. Y a medida que nos la plataforma continental y la ampliación, solo tenemos soberanía sobre el subsuelo y subsuelo del fondo marino. ¿De acuerdo? No se tiene soberanía sobre el agua. O sea, sobre los coches no tenemos soberanía en la plataforma continental, pero en cambio tenemos soberanía sobre los recursos del subsuelo. ¿De acuerdo? Muy importante. Son tres conceptos diferentes. Marco territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental son conceptos jurídicos. No son conceptos geológicos, son conceptos jurídicos. Cada uno tiene una soberanía sobre algo. Es como una provincia o una comunidad autónoma. Una provincia o una diputación. ¿De acuerdo? Es un concepto de soberanía. Marco territorial, sobre todo. Zona económica exclusiva, sobre el agua y sobre el fondo marino. Y plataforma continental, sobre todo. Pero, básicamente, las zonas son iguales. Lo que pasa es que la ampliación de la plataforma incluye la soberanía más allá de la zona económica exclusiva y solo incluye lo que es fondo y subfondo. Lo que pasa es que, de lógico, los peces no nos importan nada. Solo tenemos sobre el fondo marino. Bueno, esto es importante. Lo que es para la plataforma continental, en sentido jurídico, lo que es zona de proxivar. Esta es la definición que dice en el artículo 76, párrafo 1, que es lo que define la plataforma continental. Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas marinas y la prolongación natural de su territorio. ¿De acuerdo? Muy importante para la plataforma es la prolongación natural del territorio. Según su territorio emergido, lo que dice es que la plataforma continental es la prolongación natural del territorio emergido. Entonces, eso es básico para explicar después la ampliación de la plataforma. Fijaros aquí en dos cosas que quería decir. Una diferencia, nosotros siempre hemos llevado plataforma continental a la parte de arriba, hasta estar a 100 metros, es la plataforma. Eso es lo que se llama self en inglés. Pero es una plataforma continental geológica, no es jurídica. La plataforma continental va más allá del máximo continental. O sea, la plataforma continental, en sentido jurídico, es mucho más amplia que lo que es una plataforma geológica. Cuando se habla de plataforma continental, por ejemplo, el FOMAR, pues, plataforma continental es de plataforma solo en un sentido muy geológico. Y, en cambio, plataforma continental, en sentido jurídico del artículo 76, es sentido jurídico que tú tienes soberanía sobre esos fondos. Sobre el fondo y su suelo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos soberanía sobre recursos hidrocarburos, sobre recursos minerales. Tenemos soberanía sobre eso. Bueno, el artículo 77, yo casi me lo sé de memoria, son... Tenemos soberanía... ¿Qué tenemos soberanía en la plataforma continental? Sobre los recursos minerales y los recursos no vivos del lecho del mar y su suelo. ¿De acuerdo? Especifica recursos minerales y recursos no vivos. Eso es lo que tenemos de la plataforma continental. Todo lo que estendamos de plataforma continental, tenemos recursos sobre estos. Y, después, el tercer apartado es que organismos pertenecientes a especies sedentarias, que están alguna vez en el fondo. Por ejemplo, un pulpo que un día pase por el fondo, ese pertenece a la publicación de la plataforma continental. Una gamba pertenece a la plataforma continental. ¿Qué quiere decir? Muy importante para pesquerías. Por ejemplo, los pulpos que se posan sobre el fondo del mar ya son jurisdicción de la plataforma continental. Entonces, ya entra en mente este artículo. O sea, que hay tesis y tesis sobre pesquería para ver si el pulpo se posa sobre el fondo o no se posa. Un fletán. ¿Os acordáis de los fletanes? Un fletán, si se posa sobre el fondo, ya pertenece al artículo 77. Entonces, el país que extiende su plataforma continental tiene derecho sobre el fletán. Si no se posa, no tiene derecho. Esto es, digamos, los tres. Claramente, los residuos no vivos están claramente multiplicados. Por ejemplo, minerales o hidrocarburos tienen soberanía. Pero, por ejemplo, un pulpo o una gamba, si se posa la gamba, pues ya ha pasado a ser el Estado que amplía la plataforma. Esto es un poco... De estos tres párrafos hay tesis y tesis y trabajos y trabajos. Porque, fijaros, que dice que aquellos que están inmóviles en el hecho del mar o pueden moverse en constante contacto físico con el lecho. O sea, una gamba que se mueva y se pose un poquito pasa a ser plataforma continental. Bueno, ¿qué fórmulas utilizamos para la ampliación? El lado básico es el pie de talud. O sea, siempre se parte del pie de talud. El pie de talud es el margen continental a partir de que se llama el punto del globo. Lo he puesto en el punto de unido inglés porque tenemos la... Entonces, hay dos fórmulas de ampliación. Antes del pie de talud se dan dos fórmulas. Una, que es el pie de talud, la fórmula que llama distancia, son 60 millas desde el pie de talud. O sea, tiene que decir que el pie de talud en tu margen y amplía 60 millas. Y la segunda fórmula, para eso estamos trabajando, es una comisión técnica, es que tenemos que encontrar lo que se llama el punto del 1% de distancia. Tengo que encontrar un punto que el espesor de rocas sedimentarias sea el 1%. Es decir, si encontramos un kilómetro de espesor de rocas sedimentarias podemos ampliar 100 kilómetros. Es el 1%. Estas son las dos fórmulas que nos permiten ampliar. Una solo con la distancia desde el pie de talud y otra con el 1%. Quiere decir que tenemos que buscar sitios donde las rocas sedimentarias, si son 4.000 metros, ampliamos 400 kilómetros desde el pie de talud, que es muchísimo. O sea, nosotros peleamos, no es especialista Teresa, metro por metro en rocas sedimentarias. Porque fijaros que 100 metros, 1.000 metros son 100 kilómetros de ampliación. 1.000 metros de columna son ampliación 100 kilómetros. O sea, que son 500 metros de columna sedimentaria son 50 kilómetros, ampliar más. Entonces, esas son las dos fórmulas para ampliar y después hay dos restructivas para que la gente no pase del Atlántico, de Argentina, se pase a África, ni eso si no se lo dejarían hacer, para que no se amplíen todos los océanos. Y una línea restrictiva que no se pueda ampliar más allá de 350 millas. O sea, es que la ZE son 200 millas, que no se puede ampliar más allá de 350 millas. Y después, esta es la primera línea restrictiva, las 350 millas marinas desde la línea de base. Y la otra restrictiva es que desde el beril, desde la cota, digamos, en términos terrestres, desde la cota de 2.500 metros, se le suman 100 millas. Y la línea que dé es una restrictiva. Cualquiera de las dos se escoge, en este caso se escogería la línea más exterior. Se escogería la que le permite no pasar la gris y se escogería este punto. O sea, se coge de la fórmula de aplicación y se recorta por una línea restrictiva. O sea, pero fijaros que la ampliación depende de los parámetros. Depende de la morfología del margen y depende de las rocas sedimentarias que tengamos. ¿De acuerdo? Esto es básicamente para que sepáis por qué hacemos nosotros los estudios geológicos. Porque metro a metro se ganan muchos metros de ampliación. De esto también, como decía de muchos, no solo es una cuestión geológica o técnica, sino es una cuestión jurídica. Porque después hay que aplicar lo que te dice jurídicamente. Bueno, si queréis, todo esto, toda la documentación que presentamos, la presentamos a la que se llama la Comisión de Límites de la plataforma continental, que se llama CLFS en inglés. Si te creas en Google, toda la información de todos los países que hemos presentado está en esta web. Está puesta por orden de países, por orden de entrada, pues Reino Unido, todos los que estamos, y toda la información está en la Comisión de Límites. Es, digamos, el organismo supervisor de la documentación que le damos a cada estado. El estado, no solamente en ese estilo jurídico se llama, nosotros presentamos como estado, como estado costero, un estado. Porque tenemos costa. El estado costero presenta toda la documentación a este organismo que es el que se encarga de supervisar por Naciones Unidas que la documentación que presenta a cada estado esté bien técnicamente. Bueno, hasta ahora es el de junio que está atrasado. Estas son todas las ampliaciones que se han presentado hasta junio del 2009, incluyen las que presentamos en el Cantábrico. Fijaros, Argentina, Brasil ha ampliado casi la del doble en plataforma continental. Argentina y Reino Unido han ampliado por la zona del Ártico. Fijaros, las Azores, lo que ha ampliado Portugal, ha ampliado Portugal. Fijaros, en el Ártico, arriba del Ártico, Rusia quiere ampliar todo lo que es el Ártico. O sea, el Ártico va a pasar de ser aguas internacionales a aguas, quienes los rusos quieren llevárselas, aguas rusas. Svalbard y Noruega, el Ártico... Sí, sí, los fondos. Fijaros, todo lo rojo es Ártico. Sí, sí, todo lo rojo Ártico es... ¿Todo el agua? No, todo, todo. Aguas, hielo, todo. O sea, que realmente el rojo es lo que representa el de la ampliación. Australia ha presentado su ampliación. Pues fijaros que lo que cambia un poco, esto solo hasta junio del 2009, antes de que presentaran 50 y tantos países. Ha presentado Cuba, ha presentado México. Estados Unidos va a ratificar, no ha ratificado la Convención. Es el único país que no ha ratificado la Convención, pero la ha dado a ratificar para presentar su ampliación. O sea, que todos los países... Canadá, ahí no figura, pero Canadá va a ampliar su plataforma. Namibia, fijaros, Namibia. Namibia que está este de aquí, lo que amplía... Namibia es este país de aquí, amplía todo esto. O sea, que esto parece que en metros cuadrados, fijaros, de una línea de 200 millas se amplía hasta 350 o más. Fijaros, el caso más extremo es Portugal. De Portugal, los razones y Madeira, fijaros, todo lo que amplía. Y Canarias, claro, España no quería presentar Canarias. Pero claro, como los portugueses no se han quedado parados. Bueno, pues nosotros que hemos hecho en España, tenemos tres zonas de ampliación. Cabe decir que solo podemos ampliar las zonas que no te dejo en el vecino, lógicamente. O sea, que tengamos más de 200 millas de plataforma continental. En el Mediterráneo no se puede ampliar y no se tiene... Porque hay menos de 300 millas en los países colindantes, Argelia, con Marruecos o con Italia. Solo podemos ampliar en la zona atlántica. En la zona atlántica podemos ampliar tanto en la zona del Cantábrico, que hemos ampliado hacia el margen irlandés, hacia el oeste de Galicia y, especialmente, al oeste de Canarias. Bueno, pues nosotros sugerimos ya en el año 2004 estas tres zonas, que hemos llamado Golfo de Izcaya, el Banco de Galicia al oeste y Canarias. Fijaros, un dato, España emergida son 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Lo que nosotros proponemos de ampliación casi son 400.000 kilómetros cuadrados. Es casi una España entera en emergido. O sea, que ahora la extensión, cuando estamos hablando de datos, nosotros ahora en Canarias tenemos media España. O sea, tenemos que presentar datos de casi media España. O sea, de emergido. O sea, fijaros debajo del agua la cantidad que es. O sea, si nosotros ampliamos y nos sale todo bien, nosotros ampliamos casi el 80% de lo que es el territorio emergido actualmente. O sea, para que veáis que las cantidades son muy grandes. De lo que es el territorio de soberanía español, pues, emergido. O sea, que podemos ser un 80%, que es el 80%, que es tres cuartas veces de la territoria de España. Bueno, nosotros hasta ahora hemos presentado la de Golfo de Izcaya, la de Galicia. Estas son las presentaciones. En el Golfo de Izcaya, la de Margen Irlandés. En la zona de Galicia, al oeste de Galicia, del Banco de Galicia. Y ahora estamos con el Canario. Bueno, esto es un poco de calendario para deciros que nosotros, la de Antártico, la presentamos. La preparación fue dos años, con una campaña en medio de fuera de Abreván, en 2005. Antes de presentar en Nueva York, tenemos que hacer una campaña de recogida de datos que son técnicos. La presentamos en 2006. Y fijaros, la defensa fue, duró casi tres años. Una defensa ante la Comisión de Naciones Unidas que dura casi dos años. Desde que se hace la presentación formal en el edificio de Naciones Unidas hasta que hay una interacción con la Comisión, son tres años. En el 2009, en marzo del 2009, fue aprobada y nos aprobó 61.000 kilómetros cuadrados en este área de Antártico. En Galicia, lo que hicimos fue prepararla. A raíz de que presentamos la de Antártico, empezamos la preparación. Se realizó una campaña a bordo de los Pérides en el 2008. Se hizo la reacción, casi en un tiempo récord, porque tenemos experiencia en menos de un año. Y se presentó en Naciones Unidas. Se registró. Una cosa es el registro y otra la presentación formal. Se registró, como el registro normal. Llegas allí y presentas el registro y te ponen un cuño. El registro formal fue en mayo. Y casi al año siguiente, por la cola de países, tuvimos que ir a presentarla formalmente. Presentarla formalmente, la tenemos que hacer en español. En Naciones Unidas, el español es el idioma oficial. La tenemos que hacer en idioma oficial, en español. Pero tenemos que tener muy en cuenta que toda la gente, el inglés es el lenguaje técnico. Entonces, muchas veces, tenemos que hacer un español muy simple para que el inglés no... Es un inglés muy técnico. Entonces, nosotros, generalmente, en la Comisión Nueva York, en Naciones Unidas, se habla español. En la Comisión Técnica se habla inglés, pero en la Comisión Español las presentaciones son como lenguaje. Sabéis que los ocho lenguajes oficiales son árabe, chino, ruso, inglés, francés... Lo sé, decir español, ¿de acuerdo? Entonces, español es un lenguaje oficial y se presentó las presentaciones formales en español. Bueno, la... Y ahora estamos esperando a que se organice la subcomisión para la defensa de la Oeste de Galicia. No sabemos si será en el 2012, 2013, depende de la cola de países que nosotros estemos, porque estamos a la cola... Nosotros sí, daros cuenta de la Cantábrica fue de las primeras en el 2005, yo creo que fue de la segunda. La segunda presentada, la tercera, presentó Rusia y después presentamos nosotros. Rusia, Brasil y el tercero fuimos nosotros. Y ahora estamos, digamos, nos han puesto a la cola de todos los demás en Galicia. Entonces, estamos esperando, puede ser en dos años, puede ser en un año, puede ser en cuatro años. Depende un poco, porque con la crisis económica, pues también los trabajos de la Comisión de Nueva York se van realizando. Bueno, la última zona que tenemos es que en mayo del 2009 se presentó una presentación provisional para la ampliación en Canarias. Se nos concedieron tres campañas oceanográficas entre el 2010 y el 2011, una a bordo del Espérides, que es la larga de 2010. Una que hemos, hace día, la hicimos en el borde del Miguel Oliver, que es un valgo de la Secretaría de Pesca del Ministerio de Medio Ambiente y Pesca. Y tenemos otra campaña en octubre para hacer la sísmica. Las dos primeras campañas son para buscar el de Pétalo y la tercera es para buscar el 1% en Canarias. Bueno, esto es un poco para decir que nosotros primero hacemos los datos, tenemos que hacer los pasos, hacemos un estudio entre toda la gente del grupo, hacemos la campaña, se procesan los datos, se hace un informe de campaña y después, lo importante, el legal input, que en inglés es legal, es el input jurídico. El input jurídico, cuando hacemos la presentación, tenemos que tener, o sea, cualquier palabra que pongamos en el informe tiene que estar revisada por los abogados. ¿De acuerdo? Es una cosa que yo he aprendido, o sea, que nosotros, cualquier cuestión que presentemos en nuestro informe, que está revisada por el abogado, para no vagarla demasiado, ¿de acuerdo? Porque daros cuenta que tenemos países libítrofes y entonces cualquier palabra del informe tiene que estar revisada por el informe. Bueno, esta es la campaña Oroland del 2005. Fijaros que hacemos las líneas sísmicas en la zona entre Galicia e Irlanda. Bueno, pues hay gente. Aquí participaron organismos de cuatro países, de Irlanda. El de Irlanda presentó el PID, que es el Departamento de Petróleo. El Departamento de Petróleo, por parte de Francia, Fui Fremer. Por parte del Reino Unido fue el Centro Oceanográfico Nacional. Y por parte nuestra fue el CSIC Oceanográfico, etc. Esto es la campaña en el margen irlandés. Esto es la siguiente campaña. Estos son los informes, la grátula de informes que tenemos que presentar. Fijaros que hay de cuenta que nosotros, con todos los informes, esto lo hicimos conjuntamente con Portugal. Eso es que hubo conjuntos. Eso se llama STOR. Ellos decían que PORES, pero decimos España y Portugal. Ellos decían que era Portugal y España. Entonces, claro. Pero bueno, se puso STOR por España y Portugal. Daros cuenta que el MT, que es el escudo que está ahí abajo, el MT, que es la estructura. Nosotros, en vez de... La estructura, le llaman estructura de AMISAO, ¿no? Tú eres portugueso mejor. Estructura de AMISAO, la estructura de AMISAO para la ampliación de la plataforma portuguesa. Solo hay un organismo, que es una Secretaría de Estado, que organiza todo esto. O sea, es un edificio que tiene geólogos, geofísicos, abogados, delineantes, todo para hacer esto. Portugal ha hecho un solo organismo para hacer la ampliación. Nosotros nos juntamos, desde cuando nos juntamos y tal. Somos más guerrilleros. Pero Portugal, por ejemplo, ha hecho una Secretaría de Estado solo para esto. Y depende de un Secretario de Estado. O sea, que se da la importancia de que le da Portugal porque el jefe de la ampliación es un Secretario de Estado. O sea, que... y depende del Ministerio de Defensa. Bueno, pues para aquellos que no sepan, nosotros lo que hacemos en las campañas es una sísmica alta resolución y la batimetría del fondo. Nosotros, los geólogos marinos, tenemos que levantar también la topografía. No solo en tierra, la topografía ya está hecha. También se tiene que hacer el procesado. ¿Qué significa procesado? Pues cómo ir por el monte por un avión y eliminar los puntos que no sean. O sea, las nubes, por ejemplo. ¿Sabes? Las nubes que haya es eliminarlas. Dejarte solo o ves el fondo. Porque si hay nubes, eliminarlas. Bueno, a ese nivel simple, pero es eliminar los puntos que sean ruidos, por ejemplo. Entonces, eso es de lo que consiste más o menos el procesado de la batimetría. Para que te dé una topografía muy detallada, que es básica, fundamental. Bueno, también hacemos sísmica multicanal, que consiste realmente... Es una sísmica del fondo, de potencia, sobre todo para ver el espesor de las rocas sedimentarias del fondo marino. Entonces, lo que hacemos es... Los de la izquierda son los cañones de aire comprimido. Se dispara y lo de la derecha es el streamer. El streamer es un hidrófono que va recogiendo la señal y son dos kilómetros y media. En el salmiento emplearemos uno que tiene casi cinco kilómetros de longitud. Porque las velocidades sísmicas son mucho mejores con cuanto sea más el hidrófono. Bueno, esto es un poco de la metodología. Esto lo he puesto a nivel... Para que veáis que en la Caragua hicimos cinco mil kilómetros de líneas. Cinco mil kilómetros de líneas significa Madre, Madrid, Moscú. O sea, que el trabajo... En una campaña se recoge un trabajo improbo. Son cinco mil kilómetros de líneas sísmicas y de batimetría. Es un trabajo improbo que es el que nos da la base para hacer todo lo demás. Esto lo ponía solo porque ahora perdemos tiempo en avería de motores un 9% y en tránsito. Pero, básicamente, el tiempo neto es que hagamos cinco mil líneas de kilómetros. ¿Para qué las hacemos? Por lo que os decía, la línea, el punto exterior, o sea, el punto de soberanía exterior más allá que tiene que tener España depende de la roca segmentaria. Parece mentira, pero es así. O sea, el punto de soberanía más allá depende si tenemos un kilómetro de roca segmentaria o tenemos dos. Si tenemos dos, lo podemos ampliar hasta 200 kilómetros. Si tenemos uno, hasta 100. O sea, es básicamente tener... Porque nos examinan mucho de este... O sea, si nosotros tenemos un kilómetro de roca segmentaria, podemos ampliar 100 kilómetros. Pero si logramos una zona de cuenca que tenga dos kilómetros, podemos ampliar 200 kilómetros. La diferencia son 100 kilómetros. Pero 100 kilómetros es de soberanía. O sea, fijaros... O sea, si hay un campo de petróleo ahí, ese campo de petróleo es sobre la línea española. ¿De acuerdo? Es lo que ganamos nosotros. O sea, si nosotros logramos 150 y lo traslamos fuera, todo ese campo que haya de gas, ese campo de gas, lo ganamos a soberanía española. Bueno, esto por eso es fundamental, la sísmica, las cuencas de epocentros, porque nos permiten la ampliación de la soberanía. Bueno, lo que hacemos... Fíjate, esto son análisis de velocidades. El análisis de velocidades tiene que ser muy detallado en velocidades sísmicas porque te permite, primero, diferenciar lo que es la roca segmentaria del basamento. Porque eso es una clave principal que pide la comisión, lógicamente. No es lo mismo que si tú le metes 1.500 metros que se le meten 1.600. Porque la ampliación es diferente. Entonces, esto lo miran con mucho ojo, las velocidades sísmicas... Fijaros, los entornos rojos son lo que es el basamento. Y entornos verdes a morado es lo que es roca segmentaria. Es definir lo que es basamento de roca segmentaria, porque a partir de ahí te van a dar la ampliación. Tú no puedes meterle un mollo y decir, no, no, esto es en vez de granito una acilla, ¿no? Y te van a decir, no, no, porque si no amplias 100 kilómetros más. Entonces, eso es una cuestión que lleva a la cuestión técnica muy detallada. Bueno, esto también se hace análisis de velocidades sísmicas con mucho detalle y se tiene que presentar muy regional. Porque es un punto clave la velocidades sísmicas y la sísmica es punto clave en la... Fijaros en la variación que hay en metros de presentar roca segmentaria a que tú amplíes. Por lo cual, ellos en la comisión actualmente están mirándolo con lupa. O sea, mirándolo en que todos los datos estén técnicamente correctos. Bueno, la otra cosa que hacemos son las campañas, el tomo de muestras. ¿Para qué? Pues para demostrar que el punto de pie de talud tiene que estar en el margen continental. Entonces, pues por ejemplo, esto es un ejemplo del margen irlandés. ¿Se tomaron muestras? ¿Para qué? Pues nosotros tenemos que decir que el pie de talud es margen continental. Los pies son granitos, no son basaltos. Entonces, lo que hacemos es, más o menos, sacamos muestras y entonces hay granitos, granulitas mismatitas. Tenemos que demostrar ante la remisión que esa, que donde ponemos el pie es parte de mi cuerpo. ¿De acuerdo? No está fuera de mi cuerpo. El pie es como la uña. ¿De acuerdo? O sea, nosotros el pie de talud es la uña. Entonces, tengo que decir que la uña es parte del granito. ¿De acuerdo? Estos fijados también, porque dentro del Cantábrico, el arcínico, parte del pie de talud, pertenece al marisco. Es parte también de la zona gallega. O sea, que aunque la uña esté debajo del agua, es parte del cinturón marisco gallego. O sea, si esos granitos son iguales que los de porriño, son parte de margen gallego también. ¿De acuerdo? Entonces, se pone, estos son dos argumentos geológicos para jurídicos. Parece así un poco de coña, pero son argumentos técnico-científicos, ¿no? Un hídrico-científico, ¿no? Bueno, cuando hacemos la relación de la propuesta, ¿qué hacemos? Hay cuatro patas principales en una propuesta. Una pata que es la geología y la geofísica, como os he dicho yo, los perfiles sísmicos, que tengo que presentar toda esta documentación, tengo que presentarla formalmente. Otra pata que es la hidrografía, que es la batimetría, la morfología, que es la otra pata que normalmente hace el hidrogáfico, con ayudas también nuestra, que es el análisis hepatimétrico y de Ricardo, se construyen los modelos digitales. O sea, hay cuatro grupos de trabajo principales. Cuatro grupos de trabajo es, uno, geología y geofísica, para ver si la uña está dentro de mi cuerpo, ¿eh? Hace una biografía, sabemos si la uña está dentro de mi cuerpo. La batimetría, para tener el modelo digital, esto es una cuestión. La organización de GIS, la organización del SIC, que es importantísima, porque todos los datos que damos allí a la comisión tienen que estar perfectamente ordenados, porque hay gente que va a coger un DVD, le va a dar y quiere saberlo. Está viajando por todo el mundo, quiere saber dónde está. Porque me decía un comisionado, es que claro, me llega uno de Papua, Nueva Guinea, en la cuenca de tal, y no sé ni dónde estoy. O sea, tiene razón, ellos le vienen presentaciones de toda parte del mundo y decían, joder, es que no sé, te tiene que decir qué país y dónde estoy, porque no saben dónde están. Entonces, esto es importantísimo, la organización del GIS es importantísima, porque todos los datos se van volcando aquí, y la tercera, o la cuarta parte, es la, digamos, la que especialista Teresa, que es la organización sísmica para ver el 1%, porque esa es la otra pata, la sísmica es importantísima en las velocidades. Bueno, esto son, una vez que se hace, se compilan, se coordinan estas cuatro patas, se hace una compilación y se presenta lo que se llama el documento de la presentación. Importante, a la derecha veis el legal input. El legal input es que tenemos que meter capítulos jurídicos de por qué hacemos esto y toda la memoria nuestra la tiene que revisar la asesoría jurídica, ¿de acuerdo? No podemos presentar nada, especialmente hay una parte 1 que es publicable en la web, la parte 1 se publica en la web, esa tiene que estar, la última vez, con la de Galicia se tiraron dos meses analizando palabra por palabra, ¿no? Importante, nosotros la hacemos en español. Si se hace en español, no la traducimos, porque en español es como nosotros, el que la traduzca es el que, el, 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 el significado que damos nosotros en español es el que se debe dar, no el que lo traduzca en inglés, ¿de acuerdo? Hay varios casos que nos ha pasado con la traducción, entonces, claro, por ejemplo, evidencias, evidencias es lo contrario, evidencias es una cosa que en español es algo evidente y nos lo han traducido como pruebas, no es lo mismo una evidencia que una prueba, porque una prueba es que tiene que presentar algo, una evidencia no tiene que presentar nada, ¿de acuerdo? Esto en términos jurídicos es, pero por ejemplo es un caso, ¿no? Pues le hacemos evidencias a pruebas, en español, y no es lo mismo, claro, porque en un juicio, si tienes que presentar pruebas, es pruebas, y una evidencia, es una evidencia. Bueno, esto es lo que hacemos rápidamente en el GIS, lo primero se hace una compilación de todos los datos, se hace la batimetría, esto es el encargado Ricardo, en GIS se hace la batimetría, se pide presentar, se hace una compilación de todos los datos de sísmica, porque esto lo mira muy concienciadamente, se presenta todos los datos de compilación de sísmica, aquí hay todos los datos de sísmica de la resolución, los datos de sondeo del Banco de Galicia, aquí en este mapa, si veis que la zona del Vasco de Gama es la zona portuguesa, que colaboramos juntos con la batimetría que la hizo Portugal, la batimetría del norte la hizo España dentro del programa de la ZE, porque ahora os cuenta que la ampliación es ZE y ampliación, o sea que esto es parte de ZE y parte de ampliación, no hay diferenciación, utilizamos todo porque la ampliación es las 200 millas más allá, pero nos tenemos que pasar también en la parte hasta la costa, luego esto conjunto, la parte de la morfología es ZE, del proyecto de ZE cartografía, pero todo conjunto, lo tenemos que presentar todo en conjunto, tenemos que presentar lo que es cartografía de nuestras 200 millas y cartografía fuera de 200 millas, ¿no? ZE no existe, otra cosa que es ZE no existe es un término jurídico, España no tiene, no ha conocido ninguna ZE en ninguna, ZE es un convenio que hace con otro país para ponerla, no es algo jurídicamente, lo tiene que imponer cada país, ¿de acuerdo? No es una cosa que te lo tienes que declarar, ¿de acuerdo? Bueno, los datos han proponenciales, la viva de magnetometría, que da la mayoría de todos los datos que se dan, otra muy importante son la compilación de datos hidrográficos, ¿por qué? Porque las líneas bases, los cabos que se organizan en el hidrográfico, los cabos sirven de la, a partir de donde se mide las 200 millas, son lo que se llama la línea base, que une los cabos más exteriores, hacen una línea base y generan las 200 millas y a partir de ahí, por ejemplo, en Galicia, pues el hidrográfico va al cabo finisterre, pone ahí, lo mide y a partir de ahí la línea base es básico porque son las 200 millas donde tenemos ya reconocida la plaza de la Unión Continental y las 350 millas que son las restricciones. De ahí no te dejan pasar, de estas 300 millas. Bueno, también hacemos compilación de geológico con mapas estructurales de la parte de Galicia, zona de tierra, zona de mar y muy importante también, ¿para qué hacemos todo esto? Pues por poner el pie de talud. El pie de talud lo tiene que ser en el margen continental, como decía, la uña tiene que estar dentro del cuerpo. Entonces, tenemos que, mediante sísmica, que es esta, tenemos que decir que el pie de talud está dentro de nuestro margen continental. Esto es Banco de Galicia y tenemos que poner el pie dentro de lo que es el margen continental de Galicia. Si lo ponemos en zona oceánica ya no lo admiten, tiene que estar en margen continental gallego. Bueno, aquí varios ejemplos y ¿cómo definimos el margen continental? Pues hay unos ejemplos muy simples en las directrices de la CLCS que te dicen que en un margen el límite de la uña es ese de ahí. Nosotros hacemos, seguimos las directrices que para eso están de las Naciones Unidas y decimos nuestro margen, nuestra uña está ahí, ahí ponemos nuestro pie de talud. Pero ojo, el pie de talud, seguimos el argumento geológico para poner el área, pero el pie de talud es un argumento matemático, porque es el máximo cambio de gradiente que hay en el borde del margen continental. El máximo cambio de gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aplicar técnicas matemáticas. El borde que dice azul y el morado es la banda del margen continental en Galicia. Y dentro de esa banda, que está definida por geología, tenemos que buscar esta gracia de aquí en la segunda derivada de la pendiente. La segunda derivada de la pendiente es el máximo cambio de gradiente positivo. Entonces, aquí no te admiten, la comisión no te admite otra cosa que no sea el máximo. Entonces, si este no es el máximo, te lo rechazan. Entonces, nos tenemos que buscar puntos donde sea el máximo de la reacción definida por máximo de gradiente, en función matemática. Entonces, para eso tenemos que tener una topografía muy buena y decir, esto es básico para ellos. Si no es el máximo cambio de gradiente, es el máximo, la segunda derivada de la morfología, no vale. O sea, fijaros que siempre tiene que estar en la gráfica azul, es la segunda derivada positiva, que es cóncavo, y la derivada negativa es cóncava. La derivada positiva es cóncava y la derivada negativa es cóncava. Entonces, tiene que ser, deciros que es una cuestión matemática, o sea, tiene que ser eso. Si no, te dicen, se lo está inventando, seguro. Por ejemplo, pues fijaros aquí, en el caso de Galicia, pues si uno los tiene talón, ¿dónde los buscamos? Pues en los sitios que ampliemos más, ¿no? Más al oeste, lógicamente. Cuanto más ampliemos, pues más ganamos, ¿no? Lógicamente, dentro de las trampas que podemos hacer, trampas permitidas, pues intentamos, lógicamente, todos los países tirar para afuera, ¿no? Después, normalmente las presentaciones se hacen a máximos, a máximos quiere decir que vamos a máximos, sin ser fantasmas, ¿no? ¿De acuerdo? A máximos, sin que seamos realistas, ¿no? Y conociendo la comisión. Entonces, ¿cuál es la ampliación en Galicia? Pues los verdes son los pies de talud. A partir de ahí, aplicamos la fórmula de distancia, que son arcos de 60 millas. Ya ampliamos sobre las 200 millas. Esta es la fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? Son arcos. Y el otro punto es el 1%. Como decía antes, buscamos puntos donde sea espesor, gran espesor sedimentario. Esa la encargada Teresa, que es nuestra especialista en triángulos. Los triángulos G1, G2, G3, G4 son los que hemos gustado a Galicia. Son puntos donde el espesor sedimentario es igual o mayor que la distancia al pie de talud. Y nos valen de puntos exteriores. Esos ya directamente son puntos exteriores. Son puntos más exteriores de la delimitación de la soberanía. Entonces, combinamos la fórmula de la distancia. Los puntos rojos son a partir de la fórmula de la distancia. Y los triángulos amarillos son los puntos de 1%. Combinamos los dos puntos exteriores. Los combinamos con rectas que no sean mayores de 60 millas. Y nos sale el trazado de límite exterior de la soberanía española. Puntos de 1% y puntos de 60 millas. Mediante la combinación, que es como un sudoku, hay que combinarlo bien para que enlacen. Por ejemplo, el triángulo de arriba no nos llegaba por 100 metros al de la creación. Y hay que estirar como sea, claro. Estiras. Entonces, digamos con un sudoku. Pone puntos de 1% de sísmica y puntos rojos de batimetría. ¿De acuerdo? Esto es prácticamente la metodología. O sea, los verdes son los pie de talud. Y esto es la... Fijaros, el borde gris es el límite con la zona de interés con Portugal. Y el borde de arriba es con la ampliación del Cantabrico con Francia, Irlanda y Reino Unido. Bueno, esta presentación, la del Cantabrico fue presentada, registrada en el 21 de mayo del 2006. Y la de Galicia fue presentada, como decía, el 19 de mayo del 2009. Bueno, aquí veis la cara que tenemos nosotros en la misión española. Esto es la misión española, donde la delegación está compuesta, la mujer de la izquierda, la asesoría jurídica, el presidente de la comisión, la Teresa, Tomás de lo fonográfico y yo ahí. Esto es la misión, donde la misión española en Nueva York es donde preparamos cualquier cosa de preguntas, cualquier... La comisión puede realizar de hoy para mañana cualquier tipo de preguntas. Les voy a decir, oye, pero los datos no valen. Es una comisión técnica. Bueno, esto en principio, deciros que normalmente una vez que se presenta hay un jefe de delegación, un líder técnico, un coordinador técnico y que los dos se unen y se presentan las preguntas a la subcomisión. Bueno, para ver un poco la diferencia, en la de Cantábrico fue presentada el 19 de mayo del 2006, y después, hasta el 24 de marzo del 2009, casi tres años después, nos recortaron una pequeña parte, la comisión nos recortó la pequeña parte de aquí, pero nos reconoció el 78.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué son 78.000 kilómetros cuadrados? Pues son 2,5 veces Galicia, solo esta parte, la extensión de Galicia. Fijaros, la zona que puede estar, y ahora en exteriores, la zona que puede ser de su suelo de hidrocarburos o de minería submarina, pero efectivamente hidrocarburos es una zona posiblemente favorable para hidrocarburos. Esto lo tenemos ya ganado y ahora estamos en un proceso de delimitación con Francia, con Irlanda y con Reino Unido. Bueno, esto es el mismo gráfico de antes, la zona, el rombo, digamos, de arriba está ganado y nos falta, cuando nos llame la subcomisión, presentar la presión de Galicia. En total, podemos tener casi 100.000 kilómetros cuadrados de ganar en esta zona. Bueno, y ya por último, el 8 de mayo se aprobó por Consejo de Ministros la presentación de la ampliación en Canarias, porque se nos vencía el plazo y entonces se presentó un informe, nos encargaron un informe científico-técnico y se presentó, todas las aprobaciones tienen que pasar por Consejo de Ministros porque afectan a la soberanía nacional. Entonces tienen que pasar por Consejo de Ministros, aprobar a Consejo de Ministros. El 8 de mayo pasó por Consejo de Ministros y se presentó en el... y se presentó esta. El 11 de mayo, casi tres días después, se hizo la entrega, se hizo la entrega de registro, una presentación provisional en Canarias. Se presentó ante el registro allí en Nueva York, en la oficina de asuntos oceánicos, se presentó, yo estuve presentando, llevamos los papeles, nos llevan un registro normal, llega uno de la oficina, te pone un cuño y te dice que está todo bien y se presentó. Bueno, dentro de esta, de esta, de esta, de esta que estamos haciendo ahora, la ampliación de Canarias, hemos realizado una campaña en Canarias, en Canarias, en el Espérides. La realizamos en agosto porque la defensa nos concedió que parte de la ZE que se va a hacer este año también es el objetivo de interés prioritario es Canarias y la ampliación de la plataforma continental. Se realizó en el Espérides, se realizó en la parte oeste, este año se va a realizar la parte dentro de 200 millas, pero dentro también para la ampliación de la plataforma continental, porque el objetivo de la batimetría desde dentro de 200 millas es para ampliar. Nuestro objetivo prioritario es presentar a Naciones Unidas para ampliar. Lo demás ya lo tenemos. Dentro de 200 millas son nuestras, lo que no es nuestro son fuera de 200 millas. Eso es básico y urgente porque antes del 2014 tenemos que presentar esta ampliación. Pues hace diez días terminamos esta campaña en Miguel Oliver, que cedió el barco, la Secretaría del Mar, nos cedió el barco para hacer la campaña y lo que hicimos fue, hicimos los bancos, los montes submarinos al sur de Canarias, pues con el mismo argumento presentar que los montes submarinos de Canarias son prolongación natural de las mismas Canarias, tienen el mismo origen que las Canarias para poder demostrar que es prolongación natural del territorio. Si nosotros demostramos que el origen de los montes es igual, son Canarias hundidas, es un argumento básico para que te digan que eso es prolongación natural de tu territorio. Claro, se ha hundido. Si reconocéis la leyenda de San Borondón, es una isla que se hundió. Entonces, hay una isla más de hierro al oeste que se ha hundido. Pues nosotros digamos que es una isla que se ha hundido. Bueno, este es el ejemplo. Fijaros dónde está la palma a hierro. Bueno, pues nosotros estuvimos trabajando en el sudoeste, que son varios montes submarinos, que están en la prolongación para definir que todo eso es una cordillera submarina entera que es la de Canarias. ¿De acuerdo? Este es el mapa geológico. Y este es el mapa geológico. Más o menos, veis ahí dos cosas. Una, los débil flow, que son la destrucción de las Canarias, que son todos los argumentos que vamos a presentar. Hasta donde llegue la destrucción, es como se cae en un edificio. Hasta donde llegue, eso es mi prolongación. Hasta donde se cae el edificio, por gravitacional, es destrucción. Y la parte de los montes submarinos, porque tiene el mismo origen que Canarias. Bueno, la parte de los montes submarinos, esto lo veis aquí, pues esto es el basamiento de las Canarias. Estas son las islas y estos son los montes submarinos. Realmente, está todo en la misma prolongación natural. O sea, la prolongación natural es... Islandia, por ejemplo, ha presentado en toda la dorsal sus prolongaciones en el Atlántico. Esto es un argumento técnico-legal, pero vale. Bueno, fijaros, esto es la prolongación de la última isla, es Hierro, La Palma, la prolongación a los montes submarinos hasta aquí, hacia el sudeste. Bueno, estos son datos de la última campaña. Y fijaros, esto es como Tenerife, digamos, es como una isla. Esto tiene que ser la misma estructura que las islas, en este caso Tenerife, otras que tenemos como la Gomera o como hierro, y que son prácticamente igual. Bueno, de aquí hemos sacado también muestras para comprobar que el origen volcánico es el mismo, ¿de acuerdo? Hay costras y materiales volcánicos. Aquí veis conos volcánicos y flechas volcánicas de los conos. Y el último, el monte Eco, hemos sacado costras de hierro manganeso, que ahora en minería submarina son muy importantes, porque están muy ricas en polimetálicos, en níquel y cobalto, y hay unas costras de hasta 10 centímetros en la parte alta de los montes. La minería es importante, no se va a explotar, pero es una minería importante. Y, bueno, para terminar, solo que en el cronograma, pues ahora estamos, nos falta una campaña que será en octubre, tenemos, ahora estamos en el Cantábrico, en la delimitación del Cantábrico, en Galicia estamos esperando la defensa, y en Canarias haciendo la rotación. Y creo que, me vamos a tomar unas cañas, se ha sido rapidito, ¿no? Bueno, si queréis alguna pregunta, yo creo que tenéis que poner cañas aquí. Yo soy un poco rápido, pero intentad compilando para los que estáis interesados. Yo tengo una pregunta rápida, ¿no? Diría por parte de la empresa Unida, que la empresa que se presenta, que la persona hay un modelo de estaciones unidas, que pasa a empresas... No, la información la hacemos nosotros, total. No, la autoría la hace la comisión, es una comisión de 24 expertos, de todo el mundo. Es una comisión de... Naciones Unidas funciona en bloques. Naciones Unidas funciona en bloques de países, África, Asia, Caribe y Sudamérica, y cada bloque, el país es del este, porque mantiene todavía la estructura anterior, y de ellos escoge cuatro representantes. Y la comisión está compuesta por cuatro de cada bloque. O sea, hay cuatro de... Gracias. ¿En uno por qué? ¿En qué zona se... Claro, ¿en qué zona se... No, no, en la que sea más. ¿En la que sea más? En la que tú tengas más. En la que tengas más. Yo busco a los que no tengas más. Si tienes un hoyo, mejor. El ojo hoyo, miramos el ojo hoyo. El ojo hoyo, como decía. ¿Qué tal, Susan? ¿Qué? Ricardo, ¿qué? Sí. la diferencia con Portugal es que en Portugal pasaron de geológico absolutamente y aquí los que coordinamos somos geológicos tú lo dices, Susana, a geológico pasaron de geológico a los institutos geológicos los han dejado atrás y han creado una estructura nueva pasando de geológicos y de geológico y de... pero no se tienen todo crearse una estructura de H6-5 donde no tienen solo de documentos geológicos de hace años aquí todo lo mismo, también eso en Portugal es lo que pasaron del instituto geológico aquí los llamamos el INPE y se infravalora porque ya te llamamos lo que lleva Portugal una secretaria de Estado pero bueno a ver, eso lo de España y dicen pero bueno, lo que dices tú en Portugal o Europa no es geológico porque lo dejaron fuera lo sabes tú bien, lo dejaron fuera y en Francia también Francia dejaron geológico fuera de un argumento geológico lógicamente pero bueno bueno, alguna pregunta de Canarias ¿te apuntas en octubre? hombre, claro, claro y me habría apuntado a esta también oye, una pregunta ¿habéis localizado o encontrado algún tipo de emisión de lavas en la campaña? no, lo máximo que hemos encontrado ha visto los conos reactivación de los montes submarinos pero no de lavas sino reactivación de los buyot reactivación conos encima reactivados pero nos falta todavía no han llegado las muestras de España a la península ibérica yo digo España yo no pienso ibérica están todos caminando están todos en Mauritania no, es que estaban en Sáhara estaban haciendo la campaña en Sáhara bueno, ¿te apuntas, no? sí, sí, sí oye, apuntas que se me... ¿qué? que además de los resultados para la extensión de la plataforma evidentemente para aspectos de la fila volcánica nos interesa todo o sea, que yo conto con nosotros para lo que da la falta donde yo conto con todo el día 23 vamos a por la roca si no se han perdido yo os cuento ¿vale? venga, gracias apuntas que es que se me ha olvidado la cola bueno una aceleridad voy a encargar aquí oye, gracias a todos por la...